Para tu pueblo en este día, para los amigos en este día, para el amado, gloria al Señor. Dale, te pedimos, alabanza al Señor, que estés poniendo en su boca palabra de aliento, palabra poderosa, alabanza al Señor, Espíritu Santo de Dios, alabanza al Señor. Úsala de una manera sobrenatural en esta mañana, alabanza al Señor, gloria al Señor. Una palabra revelada de los altos, gloria al Señor. Una palabra alabanza al Señor, que trastorne nuestro Espíritu, gloria al Señor. Que convenza a los amigos en esta mañana de pecado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, alabanza al Señor. Vamos a estar dejando por aquí a los hermanos Marlene, alabanza al Señor en esta hora. ¡Gloria a Dios! En el nombre de Cristo, a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a estar contentos en esta mañana. ¡Amén! Todos están gozando. ¡Amén! Todos están gozando. ¡Amén! Que siente la presencia del Señor aquí. ¡Amén! Yo no sé si usted vino dispuesto, amado, gloria al Señor, a adorar a Cristo. ¡A su nombre! ¡Gloria! Y no mucha gente con la boca cerrada. En el nombre de Cristo, sea la gloria. Y para que usted entienda, hermanito, gracias. ¿Para qué fue creado usted no hay que mandarlo a adorar? ¡Amén! ¡A su nombre! ¡Gloria! En el nombre de Cristo. ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Qué bueno que estamos aquí en este día adorando a nuestro Señor! ¡Aleluya! Yo me gozo de estar aquí. Nacía lo que decía, yo me estoy gozando. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¡Amén! Déjame que esté en nuestro verdadero gozo. ¿Cuánto bendicen su nombre? ¡Amén! En el que todo el tiempo está encarado, amalgado, como que le deben y no les paguen. ¿Cuánto bendicen su nombre? Pero hay gente que está en prueba, en tal batalla, en condición, como quiera. Y yo les tengo que mandar a su nombre. Dios es bueno, mis amados. Dios es bueno. ¡Amén! ¡Maravilloso es nuestro Dios! ¡Amén! Respondo al nombre de Carolina Fernandes Rodríguez, mejor conocida como Marlene y mi congrego, que es la iglesia pregónera del fin, mi pastor, pero de la crua y en los cerros de sabana perdida. Y estamos adorando a un Cristo vivo y despoderoso. ¡Viene pronto! ¡Viene pronto! ¿Usted cómo es que no entendió que viene pronto? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y dígale, si tú no me lo digo, por favor, desplégate de mi amigo. ¡No puedes estar contigo! ¡Y me lo tengo a una manera! ¡A mi amor, papá! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Estoy comprometida para la gloria y la honra del Señor casi casado! ¡A su nombre! 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 a mis amadas en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 27 yo bendiga el varón que nos invirtió en este día yo lo bendiga de una manera especial bendiga a nuestra hermana Wanda que me acompaña de la iglesia, de la congregación en la cual pertenecemos gloria al Señor, una guerrera de Dios Daniel capítulo 3 versículo 27 amén, cuando lo tienen leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Padre conviene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén y se juntaron los sátrapas los gobernadores, los capitales y los consejeros del Rey para mirar a estos balones como el fuego no había no había tenido poder alguno sobre su cuerpo ni aún el cabello de su cabeza se habían quemado su ropa estaba intacta y ni siquiera olor de humo tenía entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos que envió su ángel y libró a su siervo gloria al Señor que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del Rey y entregaron sus cuerpos antes de ser de servir y adorar otro Dios que no sea su Dios levante su mano conmigo aquí está mañana yo no quiero a nadie mira mano no se siente levante su mano vuelve al cordero aquí está preciosa mañana ya lo sé el día más que usted vive en esta mañana pero yo vine a adorar a Dios yo vine a bendecir su nombre y que ya va a la presión de que cuando usted y yo adoramos a Dios ay no se siente hay que bendición hasta en este día que la cosa es como que el amor no está aquí cuando el pueblo se une hay un país pa' aquí pero cuando tú te une que la policía tiene que salir pa' bien con su nombre gloria levanta tu mano y te pone los ojos se pone en esta mañana a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre hay gente que vinieron en esta historia pero hoy no te vinieron a su nombre a su nombre y a su nombre y a su nombre y a su nombre hay poder hay poder hay poder hay poder y sabe que la policía está en la forma de dorado gloria a Dios y a su nombre y a su nombre y a su nombre para adorar gloria a Dios por eso que usted debe estar en peligro porque el Dios no sabe lo que se usa cuando la iglesia adora a Dios pero puede adorar con espíritu un espíritu y en verdad gloria a Dios cuando te entiendes que yo tengo que manda a morir con el protectivo que los de Dios hizo en su vida porque usted es una persona que va a decir como la mata la una nada más coma no va a subir levanta la mano que no va a Dios sin poder a la vida y también temprano que en todo el culo que no veáis los cojones de los dos aires y que veáis el padre que está haciendo morir aquí los cojones con el cielo y no había detenido y Dios ya se ha sentido la guerra después de tiempo aquí el padre no puede no puede no puede no puede no puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Aleluya! Si yo quiero que te aconsegue, me ven más con un marco a Cuba Hoy hay bastante gente a lo que te pones en nada Hoy hay Dios que tú tampoco es lo que me tienes que poner Lo que tú también es lo que tienes que poner en el cuento del baile A una que ahora vamos a volver a estar vivas A su nombre, a su nombre, a su nombre A la que me metió lo que dio a tu cabeza O para que uno vamos a divorciar los cielos A la que viene la canción para abajo Hoy hay Dios uno Elías tenía una amenaza y salió corriente Y Elías tal vez pensaba que se iba a morir Porque le dijo quítame la vida, eso soy yo mejor que mi espalda Cuando tengo noticia yo te digo que no te vas a morir No te dicen comer y beber Porque la roja a mí no te resta el maluco que no le vas Levántate mi llorena, ven y caminó a la obra De verdad que te están perseguiendo pero no importa Ahora la voz que se puede meter en ella A su nombre, yo lo voy a morir Pero no siento la alabanza Que hay algo que no me molesta Y es que usted adoria a Dios Cuando le dicen al Señor Y lo único que le molesta que yo hago es al diablo Cuando le dicen el nombre de Cristo Como lo que a su nombre avanza el torneo Que hermano que me trae Yo predico que mantenga una alabanza Aquí se puede el peito muy fuerte Por la victoria de nosotros Y lo aplaude a Dios Como le da lo corto cuando le diga la victoria de nosotros La victoria es tuya Y lo que a alguien le dé a la victoria es tuya Y la victoria es tuya Que hay un huevo Y la victoria es tuya Que hay un huevo Y la victoria es tuya Que hay un huevo Yo lo voy a su nombre Le dámelo a alguien Y diga las pruebas de fuego Su nombre es gloria Y les damos esto Porque yo soy la prueba de fuego Ahora vamos a las mujeres Que le damos esto En este día para que Dios no se ve que esto es que se ha hecho vamos a ir a su norte para que hay que ir a este malo que no ha metido que la gente intelectual y están despiados, Dios se puede a su norte sea la gloria voy a ir a la guitarra a alguien mis amados, yo quiero a los profetas echen pa' acá, los profetas la gente que tiene a Dios, que enrugense échamelo pa' acá, la gente que se sacude échamelo pa' acá, yo quiero que aquí vamos a ir a la guitarra, aquí no vamos a prender todo el mundo, los músicos ahora vamos a ir a la guitarra, aquí no vamos a prender todo el mundo, los músicos yo quiero que la gente te guste y lo vas ajo, ¡no le van a tu, la cativa! ¡Estamos crejados de la puerta! ¡Y lo que vamos a hacer, estamos queriendo! ¡En qué momento me dañen todo el mundo! 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 ¡Eso ya no hay mamá vendendo y conocemos los tiempos con los cuales estamos mediando La vida dice mis amados que Satanás Ha descendido con vida sabiendo Es el que le queda poco tiempo La iglesia de Cristo está siendo perseguida Pero no todo el mundo es que está siendo perseguido Si no, hombres y mujeres que han decidido Ser la fiel a Dios tan cielo Gente que decidieron dar su vida Por Jesucristo, por daño Porque creen que en este tiempo Que dice que la vida es por Cristo Pero verdaderamente yo siempre digo Que el momento es el que habla A quien me dice a Dios Me echaba la tensión como Pablo Como estas postres Las manos se gozaban cuando era exaltado Cuando era perseguido Porque estaba siendo participando En los padecimientos de su Cristo Y hoy en día es que le pisamos pies Se quiere ir La iglesia de Dios es para que está ahora Nosotros deseamos la vida Pero yo vine a ver con él Eso es la pena de fuego Eso es la pena de crítica Eso es la pena de calor Eso es la pena de mal 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 En este momento visitamos a mi Que me dio mal Y yo a veces me pregunto Como es que estoy de pie Porque él mismo no sabe Como es que le está de pie La mano es porque al siguiente No hasta que sienta un bandido Ni porque era la muerte de una historia No porque había sido muy conocida La vida habla De un rey llamado Que me buscó No solo en el capítulo 3 A mi mano se enseña Y avisamos a los que el rey Mandó a ser una estatua Y dijo Mire ¿Por qué no me van a crear Una estatua de oro? Y todo el mundo Se tenía que postrar Porque déjeme decirle algo El hombre desde el principio Fue creado Para adorar a quien a Dios Entonces amados Cuando el hombre no quiere Para adorar Que esa estatua O le coma Pero algo tiene que adorar Por eso no es la gente que tiene su negocio Y ellos van a volver a enfocar a Dios En vez de llegar al culto Al que Dios lo bendiga Mantenir una bendición Una oración Ellos mandan del rojito Del rojito allí De una hoja de onda Y le dicen 30, 30, 20 Hasta el cuadro Y ese tema Él decía Soy baby Psicomáticos de todo Lo dinero Lo dinero A la boca Se puede ver La soledad La gloria Y conmigo El hombre que dio Nuestro camino El hombre que dio De la gloria De la gloria Se puede ver Lo siento el poder Lo siento la oscuridad Hay gente que dio El hombre destino Hay gente que dio El hombre que no tiene nada Hay gente que dio El hombre que dio Amar más poder Oma la vacima La gloria Repartó Oma Guarda la mano Que te está perseguiendo Ola Dios Pero hoy Dios De la victoria El hombre que dio El hombre que dio El hombre que dio El hombre que dio Esa estatuas Escuchen bien Y ustedes Alson a la bocina No son alto De instrumento El alto El tambor Y ni Puros instrumentos Andas Y no todo el mundo Tiene que postrarse Porque fue una orden Que venga Por el aire Pero le llama atención A nadie que se hambre Aunque todo el mundo Se contamine Aunque todo el mundo Se postre Hay un revalente Su bien Amazón A la bócina 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 A su nombre Por eso usted no puede generalizar Que todas las meditaciones son corruptas Hay gente de Dios con la vida Hay gente que es puerta tranquila A mí me alaba a Dios Se pasa que hay gente que cree que son tan santos, tan santos Me compone mi condenace como un médico amigo El combate a mano amigo Venga caliente A mi voz ¡A mi voz! Que si no puedo Hacer así Ay, 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 ay No siento la gran delos amigo A ver que lo que va a ver por ahí Hay gente aquí que era cachetero, pitole, batasadores Hay gente que quiera Mámalo que se nos ha dado cualquier cosa Cuando subía Y aquí también lo ponemos al final Con una joia, vamos a estar en casa ¿Cómo va a ser? ¡A la bócina! ¡A la bócina si puede! A su nombre se pone ¡Gloria! ¡Hala Pelecrito! ¡Hazte un hombre! Desde todo el mundo se tiene que pasar a razonar De todo instrumento cambiando a Dios un pedonido anunciando que todo se tenía que apostar no reconocer la historia, había un casco en escudido el cual tiza la vivía que se llamaba solda las de solda y a mentego, dos tres dueños ellos dijeron nosotros aunque regalamos una orden no nos vamos a mostrar nadie petición no pague todo nadie petición no pague todo nadie petición no pague todo pero yo no lo sé por qué yo no sé cómo apostar porque aunque yo no me cuento el fuego no me detenía mi alma al fuego no me detenía mi gente que le tiene que volar toda y me detenía mi amor y me detenía mi amor y se te voy a matar un hijo me voy aquí para tu vida ellos te van a ir en el caos el vino de la violencia yo quiero que hay que gustar yo quiero que hay que transmitirlo por lo que hay que despedirlo por lo que hay que despedirlo por lo que hay que decir yo quiero que hay que despedirlo a su nombre a nombre de Cristo a su nombre a su nombre de Dios a su nombre de Dios a su nombre de Dios la gloria, agradece a mis hermanos que había una orden dada, todo el mundo que no se fue que maldita era algo terrible, se me ha lanzado a manos de fuego, y me llama la atención que cuando ellos vieron esto, había más gente judía allí, pero todo el mundo se postró, y todo el mundo logró estar por una orden del rey, que nadie podía quedarse en pie, todo el mundo tenía que postrarse, a que me decías papá en esta hora, o para bajar nada más que más, ahí levantame la mano y llame la boca a mí, o mirar todo el señor de la gloria, o ver cuánto tenía que morar, o ver cuánto tenía que morar, o ver cuánto tenía que armar, de estos puños que no había apoyado, o no lo digo pero que llamó la atención a estas personas, así amada que Dios creyente en este finito, ay Dios mío, más que cualquiera habla, cualquiera predita, cualquiera dicho, con bala de las pastas, en un momento, o no lo digo, pero de verdad, cuando Dios lo te dice, te cuá, aquí están los puños, aquí me lo mandigo, ahí es que tú tienes que decirle, yo lo sé, que mi redactor digo, que aburrido con vos, porque me llama la atención que sonaba hasta adelante, lo digo, y le digo, mira, lo mandigo, y yo le pregunto, yo le digo, tú no has considerado y soy algo, como el de gordos, como el delirio, como elqueroso, pantalón de armar, como con el andtu le al Sol, va en tanto da hipocresía, cuando hay mentira, forma, en cuanto se va, ¡Ay! Ay, 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 ay ¡Los hombres! ¡Sobre al cielo! ¡Alma y almas por los hombres de esta hora! ¡En este sitio yo estaba hablando de ellos! ¡A suerte y acuerdamos esto! ¡A suerte y acuerdamos esto! ¡No importa que había! ¡El gobierno de la gobierno! Acabas que hay mucha gente que se decía y a mirarnos que el hermano está desciéndolo, el hermano está desciéndolo y lo más fuerte es que cuando yo entendí que yo no dependo de los que digan hombres el síndrome de los que dijo Dios ¡Entonces se le da tres pitos! ¡Ay! ¡A la vez Dios se puede en esta hora! ¡O que diga nadie! ¡Contaron su nombre en esta hora! ¡Contaron su nombre en esta hora! Y la Biblia dice que yo le digo ¡Mira! ¡Satana! ¡Si tú quieres también tocar todo lo que él tiene! ¡Pero su alma no va a toque! ¡Avanzó el continuo! ¡Y será que le avisamos a los que es Cor! ¡Le quitaron todo porque conoce la historia! ¡A Cor le quitaron sus bienes! ¡Sus canapos! ¡Sus vacas! ¡Le quitaron sus hijos! ¡Sus canapos! 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 ¡Eso no me hacía la gloria, eso no me hacía la gloria, eso no me hacía la gloria! ¡Como tan miente que las emociones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se aproxima! Usted pone sus ojos, se miraba aquí arriba y dice como dijo Pablo, mi mamá me puede sacar de la puerta de Cristo Elegante, y tengo la acción de espalda, ni deludé, el igual que esto se creaba, ni los presentes, ni los pasados, ni los copones ¡Nada después de ese juego! ¡Eso no me hacía la gloria! La gente que te ve y no sabe, la gente que te mira no lo sabe, la Biblia dice a los que agarraron, y los lanzaron al horno Y cuando lanzaron al horno, a los que los lanzaron se quemaron, porque las llamas eran tan fuertes Y me hacía la canción que le hice tanto, y empezó a mirar y dijo pero ven acá, no echamos a tres y yo vamos a cuatro Pasionados en medio tan fuerte, el fuego no me aceptaba, pero lo que pasa es que esta gente son las manos de todo ¡Esa es la intención, el fuego no hacía la gloria! ¡Anda, mi amor, la Biblia, la Biblia, la Biblia! ¡Levanta tu manita iglesia! ¡Levanta la cifra de la gloria! ¡La gente que te ve y te dice! ¡Pero usted es mi miedo a toda la gloria! ¡Y el puto de pie a toda la vida! ¡A que esto me ha realizado el sexto! ¡Y yo lo he dicho a gente! ¡Que te vieron a ti! ¡Que te damos una semana! ¡Armeno me llamó el diablo! ¡A mí me llamó Dios! ¡Uy! 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 ¡ ¡Uy! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 el rey se asombró y se maravilló porque él veía cuatro que se pasearon y el cuarto era semejante al hijo de los tíos decía que el rey ¿alguien me dice el señor en esta hora? el rey tal vez se preguntaba pero me estoy volviendo loco porque yo vi que chavo a tres y ahora se están paseando cuatro lo que pasa es que en medio del fuego tú estás solo por eso es que no te has de retiro el que te haya oferta contigo y a la hora de su nombre en esta hora porque hoy había rey del rey que se paseaba con ella en medio del fuego y yo no sé si ellos cantaban si ellos moraban pero ellos se estaban paseando y ahora entender que nada lo podía detener ¡No me quito ser gloria! me llama mucho la atención esta palabra que ellos dijeron nuestro Dios no libre o no no libre como quiera yo lo voy a hacer porque hoy en día hay gente que le dicen Dios si no me doy un carro me descarrío si no me doy una esposa suelta la toalla si no me doy una jipeta suelta el evangelio ¿alguien está ahora? no duele a Dios pero yo quiero quien de aquí que doy a Dios con bendición y sin bendición no están sin carro con esposa y sin esposa vos tenés no está aquí con el esposo que está aquí por su salvación alegre a Dios nos no es para agua y vos lo que desdiedz prima ¡ אבל en el sheep al było en el anhavo por eso Dios como quiera glorificó al nombre de Señor ¡A su nombre! ¡Aléjala! y tantos la gente miraba a Janeiro el extraño pero no entendía que Dios tenía quewoo ¡Aléluya! es gente que dice pero en qué día es que tú decirme mira cómo tú traes hambre en miseria mira cómo están tus hijos mira cómo tú andas descansa sin zapatos sin comida mira cómo tú debes ganar la luz todo debe con toda la danza el nombre en esta hora pero como quieras Dios tiene que ser glorificado como quieras tenemos que bendecir a nuestro Señor Jesucristo aunque no digas para nada como quieras que aborarme como quieras que salgarte como quieras que bendecir como quieras póngase de pie en este día gloria al Señor Aleluya alabanza ¿sabes? yo quiero ser alguien que no es cristiano pase aquí quiero ser el que ama por la iglesia alguien que no tenga Dios su vida todos somos cristianos ¿eh? usted que esté escuchando esta cocina quiero hacer un clamor por usted síganme porque no es fuerte soy por usted amén denle un aplauso a Dios por él santo es el que vive santo es el que reina santo es el que liberta santo es el que transforma amén hay otra vida para Cristo aquí otro que no sea cristiano alguien que está escuchando esta cocina a su nombre quiero hablar por este joven amén dice la Biblia que el que te dio su palabra a Ole Marí amén y si estás ahí detenido porque tú eres de Dios porque estás escuchando venga para acá eres especial para Dios si Dios te trajo te trajo como un propósito en este río ¿sabes? ¿sabes para qué? para que tu alma sea salida Dios no quiere que tú te pierdas sino que procedas a un arrepentimiento para el poder salvar tú Dios quiere cumplir su propósito en ti bien tú yo no sé otro pero tú no eres de este mundo Dios te malicó para que tú le salgas así que no endurezca tu corazón escucha la voz de Dios amén que si Dios te ha librado hasta este día es para que tú estuvieras aquí adorando y bendiciendo Señor a mí hay gente de afuera que Dios lo libre y ellos dicen que son unos sabrames entonces no hay ningún sabrame porque Dios lo libró y lo guardó y le preservó la vida porque este es un propósito a su nombre y el propósito no muere a nombre de Cristo por eso hay gente que ha salido de abajo de patana de carro lo que sea pero están respirando todavía porque hay un propósito que lo mantiene vivo a su nombre gracias yo creo que la iglesia es tierna a su mano padre en el nombre de Jesús yo te presento a este cómodo te pido en esta hora que tú vengas rompiendo las cadenas que tú vengas debatando todo lo que le hace guerra en esta hora Dios mío yo lo declaro inoperante todo el espíritu del diablo que no lo deja Dios mío venida a tu presencia venida a tu camino Dios mío en esta hora yo te pido Dios que tú vengas debatando Señor que tú vengas libertando que tú vengas rompiendo las cadenas un padre eterno en el nombre de Jesús de tu cumbre a tu propósito en la vida de este joven que pueda sentir tu presencia en este día padre porque yo sé que tú estás aquí mi Dios amado gloríficate de una manera expresada mamá Cuba santa la bacanda yo quiero la iglesia clamando por él no doy a Dios porque cada vez que se van a romper en este día vas allá un vaso como a nadie a ver la boca y si me puede la marca y conseja el Espíritu Santo de Dios que branta su corazón que branta su vida Dios mío que no entiende el llamado que no entienda el propósito Dios mío que ocurra antes de que sea tarde con su salvación Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret den una cosa Dios Jesús te ama yo no sé si alguien te ha dicho a ti que te ama y te ha sido infiel y te ha traicionado pero Dios te ama y sabe algo que aunque tú le hayas sido infiel el problema es esa fe quieres a Jesús hoy no y cuándo mírame cuándo lo quieres ven a Jesús antes de que sea tarde Dios te guarde y Dios te bendiga siga viniendo a los cultos y a la iglesia donde estés quiero hacer un amor por el pueblo y si sepas que hermano vamos a hablar yo quiero que el pianista me ayude se fue el pianista aleluya voy a cantar un alabanso yo quiero que el pueblo se eche para acá mira hermano si la iglesia se hubiera algo diferente sucediera ¿cuánto bendicen al Señor? si usted se aprendiera allá como se aprende aquí algo también diferente sucediera ¿cuánto bendicen al Señor? al nombre de Cristo a su nombre yo creo que el pianista me ayude gloria a Jesús yo creo que todo el mundo aquí cierre sus ojos y levante sus manos quiero hacer un plan si usted siente que no tiene fuerza para nada venga aquí que vamos a hablar por usted si usted tiene una petición delante de Dios vamos a ponerla delante de Dios en este día si está enfermo vamos a orar porque aquí está Dios que sana Dios que liberta gloria a Dios al Dios que oye al Dios que responde gloria a su nombre yo quiero que usted levante su mano en este día yo no sé cuál es tu situación pero yo quiero que tú la presentes delante de nuestros señores y le digas Señor yo estoy aquí mi alma no la toma donde te necesito yo no sé si usted lo necesita pero el que lo necesita lo da el que lo necesita lo busca el que lo necesita es la majera gloria a su nombre mi alma no la toma